Buenos días, nos encontramos en pleno parque natural de los arcos locales para realizar el sendero de Sierra Montegoche, donde veremos varias cuevas y abrigos y algún arco de piedra, si tenemos suerte. Así que nada, acompañarnos en la aventura de hoy. ¡Qué provento! La transformación de pinares en el conlocal Evolución del Monte La Teja. En la década de 1970 se introdujo el pino para la producción de pini y madera en zonas donde el alcornoque se había perdido. Por eso aquí puedes observar una masa forestal mixta en la que se aprecia una estrecha unión entre pino y alcornoque. Bueno, pues vamos andando por este carril, tranquilo. Es una mañana espléndida, la verdad. Bueno, vamos subiendo por este cortafuego, la parte más alta de la ruta. Subidita. Bueno, nos encontramos aquí subiendo un cortafuego. Chulo, chulo. Con estas vistas espectaculares del embalse de Chaco Redondo, que con las últimas lluvias la verdad que se han llenado más del 40%. Y la verdad que está bastante bien. Mira, mira, mira cómo está. Tenemos como una isla ahí en medio. Y el puente hermano antiguo, que está ahí también. Y ahí tenemos la alanja de España. Esa de allí. Mira, mira, mira cómo está. Y a la derecha la Sierra de Junquillo. Super chula. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es una de las cuevas que hemos encontrado, con su pared de piedra, su molestia de piedra. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vemos en la próxima aventura ¡Vamos!